Hola que tal amigos, bienvenidos, un nuevo día a mi canal de Youtube Hoy tenemos actualización de Fortnite, 7 de julio de 2021 Ha aparecido en el juego un rectángulo de gravedad cero y un objeto que simula el mismo efecto Una vez entras, todo es diferente El sonido dentro es realmente muy perturbador No hay gravedad y las construcciones no siguen ninguna regla En este vídeo y a continuación reaccionaré por primera vez Porque vamos a conocer todo lo que todavía no sabemos de la nueva actualización Recuerda que todo lo que verás es un resumen de mis directos diarios que hacemos cada día en el canal de Twitch Si todavía no te has enterado, cada día hacemos algo diferente Fortnite, Brawl Stars, charlando Y mañana haremos algo muy especial Voy a probar por primera vez comidas y dulces argentinos Mates, alfajores, empanadillas y muchas más comidas en el directo de Twitch que tendrá lugar mañana 8 de julio a las 5 de la tarde hora española, 12 en Argentina y 10 en México Y si vives en otros países de Latinoamérica, aquí te dejo el resto de horarios Os espero a todos mañana en el canal de Twitch con este directo tan divertido Y por supuesto, sin más rodeos, vamos a reaccionar por primera vez a la nueva actualización de Fortnite ¡Va para allá! Nueva ciudad, semillero sagrado ¡Código en Twitter, activado! Vamos a ver qué tenemos por aquí, eh Cuidado, es una nueva ciudad y no sé qué es lo que han cambiado al 100% ¡Un rectángulo! Es el rectángulo de gravedad cero, ¿verdad? ¡Ojo, cuidado porque esto se va a liar, se va a prender! ¡No, no, no, no! ¡Qué pino del paracaídas! ¡Uy, no! ¡Qué silencio! ¿Puedo quedar con un punto de madera así? El sonido se escuchaba diferente ¡Oh! ¿Pero esto qué es, tío? ¿Cómo funciona esto? ¡Qué raro, bro! Y me quedo aquí volando en el aire Es una gravedad muy lenta, eh Un tío volando, cuidado Disparate, a un Peter Ahí estamos Por favor, muérete, amigo Muérete ¡Eh! Vale, perfecto, eliminado Se escucha muy raro todo, eh Voy a meterme adentro, por favor El sonido es que, mira esto Tardo mil años en bajar, señora Por aquí Perfecto, una escopeta Vamos a romper esto Vamos a romper esto también Que no me sorprende a nadie porque estoy demasiado empanado Ni tan mal esta actualización, eh Un enemigo aquí, cuidado Salimos ya de la zona Sneaky Sneaky Se muere Esos míos Min escudos Escopeta mejor ¡Oh! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ahí está 22 Aquí está 50 cracker Perfecto ¡Y! ¡Qué bueno! ¡Pero bueno! ¡Arrasan 99! ¡Eh! Eliminado Perfecto Y tenías un botín que me quedo yo Al igual que los pidientos Hay gente aquí dentro, ¿no? ¡Oh! ¡Entramos! ¡Vengamos! ¡Qué movilidad! Puedo quedar aquí arriba Sorprender a alguien aquí arriba ¡Uy! A mí no creo que puedo ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué puedo construir aquí en el aire? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Esto no tiene sentido, ¿eh? ¡No puede ser verdad que me construyo en el aire! ¡No hay ninguna base que fomente mi construcción! ¡Estás superando las leyes de la física, señora! ¿Qué es esto la gente? Oye, si yo salgo de aquí, ¿me hago daño? No Perfecto Lemao Mira la construcción Mira esto, tío Enemigo Enemigo ha entrado ahí No hay gravedad arriba, ¿eh? Me da igual Voy para allá Voy para allá Vamos, subimos ya Subimos Ahí estamos ¡Flick! ¿Encerrado conmigo? ¿A tu casa? ¡Muérate! No me lo creo, tío No tiene sentido nada aquí dentro, en este cubículo Y este tío, como no sabe lo que yo sé Se ha construido empezando desde el suelo, ¿sabes? Cuando aquí las construcciones no se caen Mira, 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 mira la prueba, mira la prueba ¡No se caen las construcciones! ¡No se caen! ¡Ay! ¡Rick! ¡Rick, que te lo ha robado el arma! ¡Rick! ¡Rick, que te sigo! ¡Rick, que te sigo hasta el final! ¡Bueno! No falla ni una bala Volvemos al cubículo ¡Eh! Voy a tomar bienes aquí dentro Esto yo no lo sabía ¡No me puedo curar, en serio! ¡No me jodas! ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está 20 30 eliminado Pechovic Un abrazo, amigo Aquí las balas, los disparos Va todo muy diferente, muy rápido, tío O sea, de verdad, el sonido es una paranoia Míralo, míralo Hola, hola, hola Hola y adiós Vale, a tu casa El otro también ¡Ay, ay, ay! Bájate 46 Está un tiro ¡Muerto, eliminado! ¡Vamos! Os vuelve, bueno, Peter Cuidado que nadie te venga volando Porque aquí hay muchas sorpresas Gustoso, Ampiteo Vale, con el control bajas Con el espacios altas, con el control bajas Buena mecánica, eh Si no lo sabías Es una mecánica espectacular Por favor, Ampiteo Ahí estamos Nos construimos Perfecto Muy bien, Ampiteo El tío se va No, 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 no No, me niego Me niego Me niego Vuelvo para adentro, eh ¡Voy para allá! ¡No! No me jodas Pincha en la rodilla, por favor Me escapa, tío Míralo ¡Cagón! ¡Vení! Salimos ya de aquí, por favor Perfecto Luego también, en esta actualización Tenemos un nuevo objeto Que básicamente vendría a recrear Este rectángulo de aquí Es un objeto Y tú lo lanzas al suelo Y se forma un rectángulo De gravedad Cero ¡Oh! ¡Cubo! Es el cubo Es el cubo de gravedad cero ¡Lol! Un cubo de gravedad cero Lo he tirado aquí dentro Esto se acaba Esto no se acaba Esto es totalmente nuevo Esto se acaba, ¿verdad? No, no se va a acabar Sube, 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 sube Ampiteo, sube ¡Oh! Se me ha ido ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay! Cuidado Vamos a abrir ¡Oh! Se ve ya venir, amigo ¡Oh! ¡Joder, qué susto! ¡Hostia! ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Eso es un NPC, un bot! ¡Ah! ¿Quién es? No, 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 no Estoy borracho, estoy borracho, estoy borracho, estoy borracho Estoy muy nervioso ahora mismo ¿Quién eres, brother? ¡Ah! ¡Madre mía! Era un bot Pero cómo se movía Qué caderas tenía Lipándome años después de lo que acabo de encontrar Esto de llevar 35 meses sin tocar el Fortnite Pues hace que me pierda en muchos casos Pero qué susto Cómo se movía Dale Vale Va a reventar la nave Cuidado Bueno, uno de vida, espérate Me la cargo yo Vale Ojo, cuidado con esto Drop Ay, qué bueno Venir a por mí Pero venir con la cara estafada, eh Que tengo una nave espacial Y eso siempre está bruto Míralo Mira, 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 mira Venga, chavalín Venga, ¿qué estás dando por caída? Lo mato ¡Qué locura, tío! Pero bueno, pero bueno, pero bueno Que tenemos aquí un jabalí O un dinosaurio ¿Quién está dando esos golpes a la casa? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me está quitando vida! ¡Me está quitando vida! ¿Y esto qué es? ¡Un mequidosóraga! ¡Ah! ¡Me está matando! ¿Qué hago yo con esto? ¡Ayuda, que está en mi cabeza! ¡No, no, 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 no! En el agua quizás se me va ¡En el agua, fuera! ¡Fuera, cabrón! ¡Dios mío! En el agua se ha ido ¡What! Y ese alien, tío La verdad es que es una actualización Cuanto menos movidita, eh Zonas de gravedad cero Aliens que se te meten en la cabeza Jugamos aquí, pero ¿y esto? ¡Ah! Los aliens ya estaban Pues yo estoy flipando Hacía tiempo que no tocaba el Fortnite entonces Y los aliens ya estaban Bueno, vamos a zonas seguras Por favor, vamos Es un enemigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo bueno Lo bueno, ¿qué haces? Es que no tiene escopeta Es que no tiene escopeta Pero bueno ¡Eso es mío! ¡Y se muere! ¡Vamos! ¡A tu casa! ¡Madre mía, es cara legendaria! ¡Bueno! ¡God loot! ¡Ostras! Vale, otro enemigo aquí atrás Perfecto, se quiere pegar Abre ¿Nave OVNI? No, vale No Es un arma de rayos Cayón de Riel Lo tenemos ahí Voy a tumbarlo todo Perfecto ¿Será qué? Moneda, 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 moneda ¡Eso es mío! Gracias Eliminado o muerto Muchas gracias por ese material Dios bendiga lo que tenías Gracias Están campeando en esta zona de aquí En la nueva actualización de Odifornite Donde tenemos zonas de gravedad cero Nuevas armas míticas Y mucho más En un directo bacano Que estamos descubriendo hoy Absolutamente todo lo que no sabemos Y no conocíamos ¿En serio esto lo ha hecho un tío? Pero en una casa, ¿no? ¿Alguien por aquí? ¿Me han marcado? ¿Quién lo ha hecho? No lo sé Vale, esta de atrás Esta es de broma, ¿no? Me voy 36 Hay que intentar matar a ese tío Sea como sea ¡Wow! Otro rápido ¿Y ese tío? Tiene otro tío Cuidado, cuidado, cuidado Hay que monear ya Moneamos Vale, no va a colar la moneda, ¿verdad? Oye, oye Abre ¡Muerto! ¡Venga, amigo! Se veía venir lo que ibas a hacer Aquí hablando un poquito más hora de mi vida Os contaré que esta mañana Tal y como he puesto en Instagram Me he hecho ejercicio Llevo ya Oh, cuidado Mucho tiempo haciendo ejercicio, ¿eh? Os diría que un mes y medio Ahí estoy Que llevo un mes y medio haciendo ejercicio En una media de 4, 5, 6 días a la semana Obviamente por el agua En el gimnasio de casa de mi hermano Un gimnasio humilde Pero oye La clave es hacer ejercicio Da igual lo que tengas Si tienes muchas pesas Si no Lo importante es estar ahí Todos los días Pim pam Haciendo ejercicio Abdominales Un poquito de pesas De flexiones Bueno, pues en pocas palabras Pues ser sano, ¿no? Ponerse en forma Y también intentar comer lo mejor posible Y lo estoy haciendo, ¿eh? Le levanto pronto por la mañana Que eso es algo que a mí Me cuesta mucho el hecho de madrugar O levantarme pronto Soy siempre muy pereceso para ello Y bueno, poco a poco lo estoy consiguiendo ¡Esparos! Vamos a por la gente Sigue subiendo un poquito más Vale, me ha visto en serio Ok, están aquí ya, tío Lo que dices, tío Subido, no tengo ¡Ay! A ver, a ver, a ver Desciendo un poquito con la nave Por favor ¡Ay! Eso va para mí, ¿eh? Paz y amor Y el club ¡Oh, tío! El cañón del oriel, tío ¡Eh! ¡Quién me ha robado la nave! ¡Quién me ha robado la nave! ¡Eh! 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 ¡Que mi nave! ¡Mi nave, cerdo! Mira, lanzadera ¿Dónde estás, cerdo? Míralo, míralo ¡Sí! 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 No me mata, ¿no? Gracias No me lo creo, tío Es que no me lo creo, tío Es que no me lo creo ¡Que me ha robado mi nave otra vez! Y estamos flipando Venga para abajo Ya está La nave destruida Mira, mira, mira Se mata Se mata ¡Uy! 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 Se trata de vida Voy a por ti, voy a por ti, ladrón Fuerto, ya está A tu casa, cerdo Vale, ni una bala No pasa nada ¡Eso es mío! No lo creo No, 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 no Se ha caído Se habrá hecho daño, ¿no? Se ha la falta de las piedras Juego poco ¡Bueno! ¡Oh, oh! ¡Sorpresa! ¡Uy! Está ahí arriba, tío Está ahí arriba Pero que se ha hecho un fuerte Realmente no me merece la pena Ir para allá Porque no está en zona segura Y se tiene que mover Un tío por la derecha Y otro por la izquierda rotando Vale Están todos muy separados ¿Me habéis visto, verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te vas a curar, ¿eh? Vale Entramos y lo matamos Perfecto ¿Por qué? Porque no tenía vida Porque estaba tocadísimo Y aquí Vamos a por él Me ha marcado Se va corriendo Se va volando, de hecho Bueno, aquí vivimos en otro planeta Pues yo también vuelo ¿Y este que quiere pillar la nave OVNI? ¿En serio? 36 Bien muerto ¡Buena del enfiada! Vale No, 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 no Vámonos en una nave OVNI ¡Ay! ¡Ay! No se ve si te has metido No lo sabes ni tú No lo sabes, amigo Que te meto en tormenta Venga, empieza a construirte Porque tú de aquí no sales Y una Y otra Y otra por aquí Venga, va ¿Quieres pillar eso? No lo vas a pillar No lo pillas Vale, pues sí que lo he pillado Hay otro OVNI arriba No me lo creo Decigo que faltamos Somos de OVNI Venga, andate a la verga Vale, me viene Me viene Vale Me ha metido un manto No pasa nada ¡Ah! Hombre, no Este me ha metido en la cabeza Me va a quitar vida Me está quitando mucha vida, tío Por favor, párate Y encima tengo gravedad con este bicho No me lo creo Vale, 54, blanquísimo Voy para allá Vale, claveadísimo Madre Madre mía, chaval Qué locura Perfecto, chicos Mi puntería es sublime Esto va a ser mío Pero vamos a 100% Ponemos ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lanzacohetes y nuevos balas ¿Qué viene? ¿Qué viene alguien? Quiero subir, cuidado, eh A ver, voy a por la gente ya, por favor Arrusemos a los últimos Que es que nos están ni pegando ¿Dónde estáis, amigos? Vale, uno aquí abajo, 100% Así que ese se la va a empezar a llevar Ahí estamos Cuidado Pronto con 24, vale Muerto, eliminado Bueno, vaya reventada Materiales ya Lo cogemos todo, gracias Y el último está aquí arriba No pasa nada Le ganamos altura en 3, 2, 1 Altura ganada, 100% Si no me revienta, lo matamos ¡Vamos! ¡Vaya hostia! ¡Bueno! ¡Bueno, que no lo ha contado! ¡Bueno! ¡Ahí lo tenemos, señora! ¡Victoria magistral! Oh, mis saltos son más altos Eh, tengo un ovni en mi cabeza Y yo estoy a punto de perder la destreza En este videojuego llamado Fornite ¡Oh! ¡Mira, mira lo que ha tirado este tío! ¡Mira lo que ha tirado! ¡El objeto de gravedad cero lo tenía! ¡VT7 Crackets! ¡Y muerto! ¡Dolo! ¡Victoria! ¡Victoria!